Xbox anunció la llegada de nuevos juegos para el servicio de Xbox Game Pass en el mes de septiembre 2021, sumando ya 13 nuevos juegazos en total. Conoce la nueva lista de juegos del mes. Iniciamos con Flint Son of Crimson, desarrollado por Studio Thunderhouse, un juego de plataformas clásico en 2D, donde nuestro protagonista se enfrentará a una gran amenaza. La isla de Rosántica ha sido invadida por un terrible mal. Las criaturas volvieron y se han apoderado del terreno, por lo que Flint y su compañera mística Dex enfrentarán graves peligros a lo largo de su aventura. Flint descubrirá que tiene habilidades increíbles, explorando el poder de la energía de Carmen y encontrando armas como la espada Crimson. Explora la calamidad junto con Dex, destruye la oscuridad que envuelve la isla y conviértete en un verdadero maestro de los elementos. Flint Son of Crimson estará disponible en Game Pass desde el 15 de septiembre. El juego que te voy a presentar a continuación hará volar en mil pedazos tu cerebro. Se trata de Super Liminal, presentado por Pillow Castle. Un juego de rompecabezas en primera persona donde la percepción es la realidad. Si eres fan de las ilusiones ópticas, créeme que este juego es impresionante. Al quedarte dormido viendo la televisión y ver la terapia del sueño del Dr. Pierce, te das cuenta al abrir tus ojos que estás soñando y te encuentras en una fase experimental del programa. Dentro, explorarás mundos con distorsiones interesantes. Debes pisar con cuidado, mover objetos, buscar nuevas perspectivas, porque no siempre lo que ves es lo que precisamente consigues. A lo largo del trayecto, el Dr. Pierce tratará de ayudarte a regresar a casa. Probablemente Super Liminal sea considerado uno de los juegos de rompecabezas más innovador de los últimos años. Es realmente bueno. Super Liminal llegará el 16 de septiembre a Xbox Game Pass. Estás a punto de recorrer una aventura dentro del diario de una niña llamada Icy. Lost Worlds Beyond the Page, desarrollado por Sketchbook Games. Un juego de plataformas 2D con un estilo gráfico hermoso. Un mundo de acuarela con escenarios llenos de colores y contrastes visuales bien desarrollados. Al entrar al diario, deberás resolver desafiantes acertijos, segmentos de plataformas y encontrarás una historia fascinante dentro del mundo de historia. Puedes caminar encima de las palabras y usarlas como herramientas durante el camino, así como para crear caminos seguros y alterar el entorno. Este juego de aventura con su estilo visual de acuarela y su aventura de plataformas sumado a la historia que presenta, hace que sea un juego creativo y único. Lost Worlds Beyond the Page llegará el 23 de septiembre a Xbox Game Pass. Un nuevo capítulo de Subnautica ha llegado. Desarrollado por un known world entertainment, Below Zero, es un juego de aventura submarina que transcurre en un mundo oceánico alienígena dentro de una región ártica del planeta 4546B. Tu objetivo será investigar qué ocurrió con los científicos que trabajan en dicha zona. Busca registros, elementos, bases de datos ocultos, así como objetos de supervivencia, improvisando cada movimiento con recursos limitados. El clima es hostil, por lo que deberás construir y fabricar objetos y lo más importante es estar alerta a todas las criaturas. Sumérgete en Subnautica Below Zero a partir del 23 de septiembre en Xbox Game Pass. Painted Grail Conquest, desarrollado por Awaken Realms Digital, es un juego de acción por turnos roguelike, donde podrás crear personajes, elegir su clase y personalizarlos para enfrentar a enemigos en combates basado en turnos por cartas. El juego cuenta con mecánicas de construcción de base y una narrativa increíble. A lo largo de los combates irás adquiriendo runas, nuevas habilidades y ataques, fortaleciendo los combos en general. Entre más avances en la historia, te toparás con enemigos más duros e inteligentes, por lo que es importante ir mejorando tu aldea al igual que tu set de ataques. Cada combate será diferente, haciéndolo un juego diverso y nada repetitivo. Sus gráficos son buenos y la experiencia se adapta a tu estilo de juego. Painted Grail Conquest llegará a Xbox Game Pass el día 23 de septiembre. On-Site, un juego indie de pixeles que nos lleva a esa época de esplendor de los 16 bits, desarrollado por estudio Pixel Punk, donde nuestra protagonista, Alma, deberá realizar tareas imposibles mostrando su verdadero poder que lleva dentro como guerrera dentro de Arcadia. Lugar habitado por pocos androides que se están quedando sin energía y conciencia, esto después de una extensa guerra liberada contra los humanos. Alma deberá luchar con su espada y enfrentarse a criaturas temibles para recuperar lo poco que queda. Durante tu misión irás resolviendo acertijos, descubrirás caminos secretos y herramientas útiles para superar obstáculos. Encontrarás armas de todo tipo, de cuerpo a cuerpo hasta de distancia, adaptando tu estilo de combate dentro del juego. Todos te necesitan y eres la única esperanza para devolver la paz a Arcadia. Un-Site-Ted llegará a Xbox Game Pass el día 30 de septiembre. ¿Y bien? ¿Qué te parecieron los nuevos juegos anunciados para complementar el servicio de Game Pass del mes de septiembre? Comenta debajo del video, realmente me gustaría conocer tu opinión. También aprovecho invitarte a suscribirte a ReviewMe y darle like al video. Muchas gracias por todo su apoyo, mi nombre es Luis Mi García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias por ver el video!